La Policía Nacional realizó un operativo de control en los distintos locales donde comercializan celulares y demás equipos electrónicos. Un total de 266 móviles fueron decomisados. Varios locales comerciales de equipos tecnológicos fueron visitados por la Policía Nacional luego de recibir denuncias por ciudadanos que se ven perjudicados en el robo de sus equipos y que se presume puedan estar siendo comercializados en estas tiendas. Hemos evidenciado que uno de los mayores objetos que son robados a estas personas en el sistema de asalto o estruche son los sistemas de equipos tecnológicos. A la fecha tenemos reportados en la subzona 1.266 equipos electrónicos o tecnológicos en el campo de los teléfonos inteligentes o los smartphones y bajo estas circunstancias nosotros hemos evidenciado que estos equipos son vendidos a través también del mismo sistema, la parte interna de la subzona. Fueron decomisados 266 celulares y demás equipos electrónicos donde se detuvo a los propietarios de estos locales. Producto de esto, el día de ayer se incautaron y se decomisaron 266 equipos electrónicos en cuanto a lo que tiene que ver con cables y celulares. Hay seis personas que fueron aprendidas, que están siendo judicializadas por el delito de receptación y también hemos evidenciado ciertos teléfonos que entrando al sistema que manejamos a través de internet aparecen como denunciados, como robados. Esto nos da la visibilidad de que todo lo que se ejecuta acá en lo que tiene que ver con roba a personas está siendo vendido en el interior, no del mercado negro, pero sí de sitios que hacen sistemas de arreglos electrónicos y pueden ser cambiados y homologados ya técnicamente. Los aprendidos serán juzgados por el delito de receptación y también por la adulteración de ciertos teléfonos donde mediante técnicas de investigación se permitió conocer que algunos de ellos están reportados como robados. Marta Contento, Noticiero TV Oro.